Miles de personas llenaban este viernes las calles de Barcelona. Cataluña celebra su día grande con la independencia en el punto de mira. El movimiento independentista busca una amplia mayoría parlamentaria para lanzar un proceso de secesión del resto de España. Su oportunidad puede darse en los comicios regionales del 27 de septiembre, que el presidente catalán y sus aliados presentan como un plebiscito a escasos tres meses de las elecciones generales españolas. Madrid le niega a Cataluña un referéndum, alegando que corresponde a toda la población decidir sobre la unidad del país.